Bueno, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo varios libros a la vez. Estoy leyendo este que se llama La Taberna Errante. Es un libro del gran cómico y filósofo inglés G.K. Chesterton. Estoy leyendo también este libro de Roberto Bolaño, que se llama Los Detectives Salvajes. Lo que estoy haciendo con él es trabajar con él, porque estoy tratando, intentando convertirlo en un guión audiovisual. Y como soy fanático de los cómics, también tengo siempre en mi velador uno. Ahora tengo este que se llama Aliens, que son los cómics originales que salieron a partir de las películas. Bueno, la verdad es que siempre yo leo más de un libro a la vez, porque me gusta esta cosa de estar saltando de mundo imaginario a otro. Creo que enriquece mucho la vida cotidiana, porque cómo funciona tu mente cambia a partir de estas imágenes que tú mismo creas a través de la lectura. Por lo tanto, lo más importante es que leamos más.